Hola mis queridos amigos, con ustedes el Dr. Maximiliano Moreno, un médico rural que les va a conversar a ustedes acerca del agua como el principal recurso curativo en los campos. Indudablemente la revolución del agua cuando llegó el agua potable y la canalización cambió la vida de las ciudades. El descubrimiento del agua potable se hizo a partir de la presencia de peste en Inglaterra en el siglo XVIII. Y en ese momento se descubrió que el cólera se transmitía en un lugar de Londres y que siguiendo las huellas, así nació la epidemiología, la geomática podría decirse, de las enfermedades, se determinó que un grifo de la ciudad de Londres era el causante del cólera, de la gran epidemia de cólera que azotó, destrozó a la ciudad. Pero, ¿cómo resolvieron el problema? El problema era que las aguas se contaminaban después de ser usadas, porque igual que en Ecuador, igual que en la colonia, igual que en el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, en las ciudades de la capital y todas las ciudades del país no existía canalización, sino que se hacía una sequía y en esa sequía la gente salía con su balde de cosas servidas, de aguas servidas, de depósitos, de restos de las tripas de las gallinas, de las tripas de los animales, de ese, las deposiciones y todo, y salía y se esperaba que venga la lluvia y se lleve todas esas al río y ahí se resuelva la cosa, desaparezca. Otros comenzaron ya a hacer pozos sépticos, a hacer un huequito y ahí a enterrar las cosas que no servían y comenzaron a hacer ya pozos de basura y pozos sépticos, algunos con un poco más de imaginación. Pero, ¿qué es lo que pasó con el agua? El agua se convirtió a partir del descubrimiento de que el agua era la principal causa de enfermedades hidrotransmisibles, se llama. ¿Cuáles son las enfermedades hidrotransmisibles? La tifoidea, el cólera, las poliparasitosis, las amebiasis, las lombrices inclusive. Las amebiasis sobre todo, las enfermedades bacterianas como las que se transmiten con Echerichia coli, los colivacilos y enfermedades virales, por lo cual llegó a ser muy importante la vacunación contra el rotavirus, que era un virus que venía justamente vinculado con el agua. La vacuna del rotavirus redujo totalmente la presencia de diarreas y prácticamente la llevó a la desaparición. Esto sucede ya prácticamente a fines del siglo XX. Pero, el agua en sí, cuando ya se descubrió que era el portador de bacterias, virus, parásitos, entonces se comenzó a hervir y se descubrió que si se hervía en punto de ebullición, la mayor parte de estos virus, bacterias y parásitos desaparecían y morían. Pero era costoso hervir el agua. No siempre se tenía leña, no siempre se tenía combustibles en sí. Producir fuego siempre fue lo más caro que le costó al ser humano. Pero, un día de eso se descubrió el cloro y con el cloro las cosas cambiaron. El cloro es un antiséptico importantísimo. El ácido clorhídrico se utilizaba en el intestino, en nuestro estómago, se utiliza el intestino para desinfectar inclusive lo que comemos. Y el ácido clorhídrico descompone las materias que nosotros ingerimos en el estómago y es al mismo tiempo un desinfectante natural que tenemos. Descubrir esto cambió la cosa. Se ponía cloro, se formaba ácido clorhídrico y el agua potable comenzó a inundar las ciudades y cambiar la vida de las ciudades. Pero en los campos no pasaba eso. Hasta el día de hoy, clorar el agua es un gran problema. Porque para poder clorar el agua se necesita canalizar el agua, crear un depósito de agua y luego bombear el agua a la que se le añade cloro a cada una de las casas. Pues pueden ustedes creer que en los campos de Ecuador la gente todavía no tiene plata suficiente, dinero suficiente, ingresos económicos suficientes para pagar por el agua potable. Entonces van al río, toman agua del río, tienen sus propios pozos y no utilizan el agua potable porque no pueden pagar el agua potable. Y entonces la bomba del pueblo no funciona porque no hay combustible para empujar el agua a las casas. Y si uno no puede pagar, o dos no pueden pagar, o diez no pueden pagar, se paraliza la bomba que empuja el agua a cada una de las casas. Entonces, este es el gran problema que tenemos con el agua potable hasta el día de hoy en los campos. Lo ideal sería que el Ministerio de Salud sea el que pague la cloración y el bombeo de agua a las casas. Porque esa es la mejor forma de prevenir las enfermedades y de resolver este problema de abastecimiento de agua. Pero habría que tener dos tipos de agua. La una que es el agua clorada que se va a utilizar para la comida y la otra que es el agua que se utiliza para lavar la ropa y todo. Porque el agua clorada no se puede, siendo más cara y costando el bombeo o la energía eléctrica y todo, no se puede utilizar para lavar la ropa. Voy a lavar la ropa con el agua de pozo o con el río. Este es el gran problema que todavía tenemos. Pero a esto se suma el problema de la alcantarilla. ¿Qué hacemos con las aguas servidas? Las aguas servidas van a, todavía, circulan por acequias, circulan por aquí, circulan por allá. Y las aguas servidas circulan con el agua del servicio higiénico. Y el agua del servicio higiénico va por una acequia y se convierte en contaminante del río que está más abajo. En el caso de los campos, la gente va, inclusive, a lavar la ropa en el río y lava la ropa con agua del río y la ropa es del niño que tiene diarrea. Entonces, todas las deposiciones diarreicas bajan con el agua y más abajo hay gente que está cogiendo el agua para llevarla a su casa y tomarla. Y se producen las propagaciones de las diarreas, porque arriba están lavando la ropa de niños enfermos. Este es el sistema de propagación de las enfermedades hidrotransmisibles más común que existe en los campos en Ecuador. Pero, se sucedió un fenómeno nuevo a finales del siglo XX y al comienzo del siglo XXI. La presencia de las aguas embotelladas en bidones. Las aguas embotelladas en bidones se convirtieron en un negocio privado. Y ahora estas aguas de bidón, no solamente que están en todas las ciudades y en todas las provincias y en todas las parroquias del Ecuador, y es el mayor negocio jamás imaginado, supera el negocio de la Coca-Cola, que es el otro gran negocio del agua que existe en el país. Y el negocio del agua de la Coca-Cola nos ha traído como consecuencias una propagación de la diabetes de manera espantosa. Y el negocio de los bidones es el que prácticamente ha impedido y ha disminuido y ha resuelto el problema de las diarreas junto con la vacuna. Y el negocio del rotavirus. Hoy, encontrar diarreas es muy complicado, ya no es tan fácil. Pero, además de eso, en las ciudades, en ciertas ciudades, se le ha añadido, como en el caso de Quito, se le ha añadido al agua flúor. Por supuesto, la historia del flúor es una historia muy especial. El flúor, en realidad, no es para fortalecer los dientes, en realidad mancha los dientes. Produce, sí, precipitación del calcio, pero ¿dónde precipita el calcio? Precipita el calcio en las arterias. Entonces, es el culpable de la arterioesterosis. Y como precipita el calcio en las arterias, estas no llevan el calcio hasta los huesos, y entonces es uno de los causales de, justamente, la osteoporosis. Al producirse eso, es por eso que las personas que tienen cáncer de los huesos, que tienen osteoporosis, la primera indicación que se les hace es no consumir sal. La sal que tenemos aquí, la sal fluorada, vaya y compre sal en grano, porque la sal en grano no tiene flúor. ¿Para qué se utiliza? Si se sabe que es una mentira esto de que ayuda a la dentición y todo, ¿por qué se utiliza el flúor y por qué se hace, se consume tanto flúor? Porque el flúor fue utilizado para elaborar las bombas atómicas, transformar el uranio en plutonio, necesitaba de un mineral, como es el flúor, que tiene un solo electrón, y robarle ese electrón y ponerle al uranio y convertirle en uranio radiactivo. Y de esa manera se necesitan millones y millones de toneladas de flúor. Y luego, ¿qué se hacía con el flúor? Pues a alguien se le ocurrió, porque no le decimos a las empresas que prenden pastas dentales, que no utilicen, y todas las pastas dentales tienen flúor. Y después se les ocurrió, ¿por qué no utilizamos el flúor también en el agua? Pero el flúor en el agua fue utilizado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración, para conseguir que la gente fuera sumisa. Para atontar a la gente, para someterla, para cometerle a ser estúpido. Solamente así se pudo explicar cómo la gente, por mil, de miles de seres humanos, aceptaron dócilmente la muerte, sin levantarse, sin pelear, sin luchar, sabiendo que les mataban a su familiar, viendo la crueldad y todo, y teniendo noticias y teniendo presunción. ¿Cómo no se levantaron contra los nazis, que finalmente eran menos que los presos? Pues la razón fue simple, les dieron flúor. Y hay dos ciudades ahora que tienen mucho flúor en los Estados Unidos, en el agua, la UNED, Nueva York, porque tuvieron muchos ríos en el Bronx. Ahí querían construir edificios, había protestas, había marchas, y los del Bronx eran los revoltosos, eran los puertorriqueños, eran los bucabroncas, los malvados, y entonces, ¿qué hicieron? Les metieron un poco más de flúor, y algo pasó. Pero en 1997 sucede un levantamiento en California del diablo, Los Ángeles, hay el asesinato de un negro, se firma por parte de un blanco, se publica en la televisión, se arma un escándalo tremendo, las cosas se salen de control, se producen incendios, casas, saqueos, robos, bueno, toda la violencia imaginable por parte de los negros de California. Y luego de eso, curiosamente, en Los Ángeles, se pone flúor en el agua, y desaparecen las huertas, las protestas, las broncas. Hoy en Quito, el flúor está en el agua, y es algo que nos explica un poco, por qué, siendo una de las ciudades más rebeldes, más inmanejables, desde la época de la colonia, acordemos, la revolución del estanco, el 10 de agosto, el 24 de mayo, todas las broncas son en Quito, es una gente invanejable, políticamente. Oye, solamente ahorita, que tenemos esta tremenda bronca, que nos ha provocado Lenin Moreno, se ha producido un despertar, pero durante prácticamente 12 años o más, la gente de Quito dejó de ser gente velicosa, conflictiva, a pesar de que los pelucones siempre fueron pelucones, conflictivos, y siempre hicieron la bronca a Rafael Correa, pero la masa humana dejó de ser tan conflictiva como lo era antes. Es por eso que ahora nosotros analizamos el fenómeno del agua y describimos que el agua en los campos tiene estas particularidades y tiene estas dificultades. Sigue siendo el principal problema del campesino, el agua. Y la última protesta que ha habido en la frontera norte, los pastusos que se levantaron, los pupos que decimos, la gente del Carchi, los carchenses, lo primero que han pedido ha sido presupuesto para poner agua potable en los campos. Es la primera condición que han puesto, porque realmente el problema del agua potable sigue siendo un problema vital, porque el crecimiento de los pueblos depende de eso. Y hay un fenómeno adicional con el fenómeno del agua. Cuando tú le das agua a un pueblo, siempre va a faltar agua. Este es otro fenómeno social muy curioso y muy interesante. Siempre va a faltar agua. ¿Por qué? Le das agua a todo el pueblo, inmediatamente crece la población, migra la gente, se hacen más casas y otra vez vuelve a faltar el agua. Le vuelves a dar más agua y otra vez vuelve a crecer el pueblo. Este fenómeno es parte del fenómeno humano que se llama la urbanización, mediante el cual los seres humanos dejan de vivir en los campos, migran a las ciudades y el factor más importante por el cual la gente migra a las ciudades es justamente por el factor del agua o migra a los poblados. Bueno, y con eso concluimos y muchas gracias.